¿Qué es el presupuesto de este año? ¿Cómo se están atendiendo a nuestros atletas de alto rendimiento en estos tiempos de aislamiento? Y la última, ¿en qué situación física se encuentran las instalaciones deportivas debido a que no se han estado utilizando? Sí, escuché hace un momento que estaba aterrizando esa pregunta, pero bueno, sí quería de todas maneras hacérsela, ya en un contexto más general. Adelante, ciudadano Jesús Antonio. Gracias, diputada Judit. Bueno, ya mencionaba un poquito al respecto del presupuesto de este año, aunque oficialmente era el monto que le acabo de mencionar, 80 millones, poquito más de 80 millones, seguramente al término de ese segundo semestre las reducciones a la comisión serán mayores, ¿no? No tenemos exactamente hoy el dato del segundo semestre, pero bueno, estamos haciendo administrativamente reducciones a nuestro presupuesto. Por supuesto que le decía yo a la secretaria de finanzas que habían compromisos con los atletas y eso, como lo mencionaba hace un momento, se ha cumplido cabalmente, ¿no? En el sentido de que todos los atletas que ganaron sus reconocimientos, sus estímulos el año pasado, hasta mayo de este año que les correspondía, se les ha pagado puntualmente o cabalmente como así corresponda, ¿no? Entonces, independientemente, sí hubieron recortes, hubieron o reasignaciones de presupuesto, más bien, creo que en el tema deportivo y administrativo hemos logrado hacer un gran esfuerzo con todos los que están aquí de nuestro equipo y mucha gente más que no se ve, pero que está trabajando y bueno, y parte de lo que le quiero comentar es esos atletas, entrenadores, padres de familia, que algunos, por cierto, me reclamaron porque les cuartearon sus pisos, algunos atletas llevaron equipo de levantamiento de pesas, digo, en son de broma, pero de esa manera mantuvimos una comunicación con los atletas, ¿no? Hoy los mecanismos digitales como el Zoom, Meet y esas herramientas pudimos hacer de manera interna, digo, no la hicimos nosotros, pero hay algunas plataformas educativas como E-Mondo que se utilizaron para poder crear tareas específicas a los atletas y que sus entrenadores, como un maestro, los estaba checando, ¿no? Tenían que subir sus evidencias de lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, lo único que fue un poco más difícil porque, pues, un atleta de alto rendimiento necesita muchísimas horas de entrenamiento, no, entonces, aunque estaban en un entrenamiento, pues, era un entrenamiento moderado, un entrenamiento, pues, para mantenerse en forma, porque hasta el día de hoy, diputada, diputados, no, oficialmente no sabemos si CONADE va a cancelar los Juegos Nacionales 2020 y eso, pues, nos tenían incertidumbre, ¿no?, de saber, o sea, nunca paramos, seguimos, de hecho, estamos haciendo algunas competencias virtuales de natación con el tema del huracán, tuvimos que cancelar, o sea, estamos haciendo diferentes actividades hoy en una nueva normalidad y siempre cuidando la sana distancia, grupos reducidos, horarios espaciados, ¿no?, o sea, para que la gente no se vaya, pues, no se amontone, o sea, cuidando lo que el señor gobernador nos ha instruido a que hagamos en este regreso a las actividades deportivas. Y, de la misma manera, yo los invito a que nos acompañen, ¿no?, de hecho, creo que sería importante que sí la armemos ahora sí, oficialmente, porque creo que los diputados, creo que sería bueno que vayan, que nos acompañen, incluso que vayan ahora a los que tengan la oportunidad también Cancún o Chetumal, pero Cancún acaba de sufrir algunos daños, ¿no?, por el tema de los huracanes, tanto de Delta como Zeta, pero, bueno, más sin embargo, las instalaciones están en óptimas condiciones, ¿no?, si yo mañana hago un evento o hago alguna actividad, lo que sucedió con Delta no perjudica, ¿no?, no perjudica al desarrollo, simplemente son situaciones que, pues, bueno, por la magnitud del fenómeno nos tocó vivir. Pero aquí en Chetumal, con mucho gusto podemos hacer un recorrido cuando ustedes lo digan, diputada. Gracias.